La prótesis de pene es un dispositivo médico que se utiliza evidentemente para condicionar la erección de forma artificial. Lleva un contexto puramente médico y obviamente sus indicaciones precisas para colocar esto. Necesitamos tener un diagnóstico serio y certero para que el paciente sea candidato específicamente a la colocación de prótesis de pene. Es decir, si lleva un protocolo muy específico para llegar al objetivo final que es la colocación de la prótesis. En primer lugar, necesitamos tener el diagnóstico. El diagnóstico para la colocación de prótesis de pene es la difusión eréctil. Es una difusión eréctil que sea refractaria a tratamientos farmacológicos, a tratamientos ya sea orales, intracabernosos o intrauretrales. Son las tres categorías de medicamentos que existen para poder condicionar una erección en el hombre. Posterior a que tenemos esto, vamos a pasar al paciente a una evaluación preoperatoria. Como cualquier otra cirugía, el paciente se hace un hemograma, tiempo de coagulación, química sanguínea, un electrocardiograma, un estudio de tórax. Y ya que todo esto esté en condiciones de una evaluación preoperatoria objetiva, en ese momento podemos ya programar la cirugía para la colocación de prótesis, que evidentemente es un procedimiento muy rápido, que inclusive puede llevar 24 horas máximo de hospitalización. En algunos países inclusive es un procedimiento ambulatorio. Actualmente a nivel mundial existen tres tipos de prótesis de pene. Una prótesis, la más común, digamos así, es la prótesis maleable o prótesis flexible. La prótesis maleable o prótesis flexible, vamos a ver, vamos a apoyarnos un poquito del gráfico. Como podemos saber, el pene tiene tres componentes importantes. Hay dos cuerpos cavernosos, que es esto que se señala acá, y tenemos la uretra que está rodeada de un cuerpo esponjoso. Lo que nosotros hacemos con la prótesis maleable es que introducimos en el cuerpo cavernoso la prótesis de pene, ¿verdad? Esa prótesis tiene la capacidad de ser maleable, entonces cuando el hombre quiere utilizarla, pues desdobla el pene y evidentemente puede generar una erección. Cuando la deja de utilizar, pues se la vuelve a doblar y evidentemente pues ya queda abajo. Es una erección que inclusive las estadísticas a nivel mundial dicen que puede llegar a tener hasta un 90% de satisfacción en la pareja, ¿verdad? En la pareja. Esto es muy importante, no solo es el hombre sino también la mujer. Ese es el rubro número uno. Las prótesis hidráulicas se consideran las prótesis hidráulicas de dos componentes y de tres componentes. Estas son un poquito más complejas porque lo que generan es un dispositivo hidráulico con un reservorio de agua. El reservorio habitualmente se pone a nivel de la vejiga y se activa con un, valga la redundancia, un activador a nivel del escroto, a nivel testicular, en donde el paciente, de igual forma, se introduce una prótesis internamente, pero el paciente tiene la capacidad de poderla llenar en el momento que quiera tener una relación sexual. Es decir, la activa por medio del testículo, se activa, genera erección. Posteriormente la deja de ocupar, la desactiva. Esas son los tres tipos. Maleable, de dos componentes y de tres componentes. La recuperación es una herida que se hace prácticamente en una zona no visible. Son tres, cuatro centímetros que se hace en el ángulo penoscortal, así se conoce. Por ahí es la vía de introducción de esta prótesis. Y es como una herida normal, conlleva un tiempo de recuperación de máximo dos semanas. Sin embargo, nosotros, ya para el uso tal cual, recomendamos, después de seis semanas, poder iniciar la actividad sexual ya normal. Después de seis semanas de haberla colocado. Sí está documentado que, en algunas ocasiones, el paciente no se encuentra satisfecho con la forma de funcionar de la prótesis. Evidentemente, esto puede ser porque, en la técnica quirúrgica, no se ha utilizado el tamaño de la prótesis correcta. Entonces, esa es la habilidad, a veces mucho, del cirujano, ¿verdad? Poder realizar la medición en los cuerpos cavernosos para poder utilizar una prótesis del tamaño. Esto es bien importante porque muchas personas preguntan, ¿y esta prótesis puede tener el pene más largo, verdad? No. La respuesta es no. O sea, usted se va a quedar con el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende esto? Pues de una medición correcta a la hora de la colocación quirúrgica. Claro, un tamaño inadecuado va a condicionar un dolor crónico al paciente. Como es una prótesis que viene del medio externo al medio interno, una complicación quirúrgica puede llegar a ser el tema de las infecciones, ¿verdad? En el sitio quirúrgico. Para esto existe un protocolo ya bien, bien definido en donde nosotros antes, durante y después de la cirugía, el paciente se queda con un esquema antibiótico correcto, ¿verdad? Para evitar las infecciones. Realmente, las prótesis de pene vienen desde hace muchos años. O sea, la experiencia que tenemos ahorita es pacientes que llevan 20, 25 años ya colocadas estas prótesis sin ningún tipo de rechazo o algún tipo de difunción respecto al funcionamiento de estas. Evidentemente, los países del norte, en Europa, en la India, es bien, bien conocido, ¿verdad? El uso y colocación de las prótesis a nivel de Suramérica, Colombia, Argentina, Brasil, también son grandes exponentes en el uso de este tipo de prótesis, ¿verdad? Hoy por hoy, aquí en el país, existe una ola también de urólogos capacitados que pueden también tener las condiciones de poder hacer este procedimiento de forma rápida, segura y como les comentaba, el esfuerzo mayor de poder traer ya todos estos insumos y tener a disposición este tipo de opciones médicas. Entonces, hoy en día, aquí pues sabemos de que hoy estamos en noviembre en el cáncer de próstata. Sabemos que los pacientes candidatos a cirugía radical de próstata posterior al cáncer tienen una alta tasa de difunción eréctil, ¿verdad? Entonces, todos estos pacientitos que han sido tratados, ellos no sabrán, ¿verdad? En ese momento, si es cierto, dicen que la actividad sexual bajó tremendamente. Ese paciente es un alto candidato, ¿verdad? Si tenemos un alto índice de cáncer de próstata, evidentemente tenemos un alto índice de difunción eréctil. Entonces, si realmente es importante hacer ver de que existe población, claro que sí existe población, que lleguen a ser candidatos y sobre todo por todas las enfermedades y las comorbilidades que la vida moderna nos da. Perfecto. Muchas gracias, doctor.